Principales y suplentes, leído por el señor Elvis Almoroso, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por mayoría constitucional, de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de esta patria bolivariana. Que el caballero aquí presente se fue para Miraflores a derogarla. Cualquier angelito, pues. Muchísimas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Le pedimos a los señores magistrados, designados, que por favor pasen adelante para su juramentación y que los vean. Que los vean. Los vemos en Miraflores. Les pido disculpas a los familiares. De los...